En un cuarto azul pequeño una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana sin decir una palabra recostándose a la almohada esperando tanto amor que le hace falta por el brillo de sus ojos a través de su mirada se le nota la necesidad de un beso y a la claridad del alba me provoca con su espalda apurando la mitad de mi deseo con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llego a comparar con una niña el ventilador de frente orgulloso la refresca siento envidia como el aire la despeina y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder besar con ella en un cuarto azul pequeño donde una mujer descansa y a la clara luz que regala la luna y a la clara luz que regala la luna y el delirio de poder besar con ella 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 y el delirio de poder besar con ella